Bueno, voy a aprovechar que este es el camillo fácil, que, a ver, no, a la izquierda no, a la derecha, vale, pues nada, aquí sigo, con mucha paciencia, mucha calma, con tranquilidad, porque voy muy cargado, voy con, ya llevo 700 de isotónica en total, y, y luego llevo 1,200, si he sumado 200 más, que el otro día, unos cientos de agua pura, en la camelback, y bueno, pues nada, mucha paciencia, porque no hay que castigar, porque luego a la vuelta las pasa uno un poco canutas, cuando ya estás en los últimos kilómetros, así que, tranquilo, voy a 10,5 de velocidad ahora mismo, según GPS, y bueno, pues ahí vamos. A ver si puedo grabarme sin cortar, eh, que pasa, aquí estoy, os voy a enseñar un truquillo, que, que llevo yo en el frontal, yo en el frontal este, vale, dice uno, bueno, ¿de dónde metes? Bueno, dice uno, ¿de dónde metes uno? El frontal de emergencia, pues aquí, ¿lo veis? Es un frontal pequeñajo, enganchado con su propia goma, al otro frontal, como yo la petaca del frontal, la llevaría ahí, pero tengo un alargador, la llevo aquí abajo, en el, enganchada a la mochila, y, bueno, va bien, hoy no me he traído pilas de emergencia, para aligerar un poco más, por lo menos, y, bueno, pues nada, pues venga, adelante, ahora ya no sé muy bien, por aquí había un camino, tengo que atajar a un cortafuego grande, pero como no lo he pasado nunca, no sé muy bien en qué punto voy a entrar, pero, bueno, no voy, hoy no he puesto un objetivo de, de una organización en particular, así que voy libre, cuando haga unos 19 por ahí, me doy la vuelta, y ya está, bueno, vale, aquí, es donde tengo que girar a la izquierda, para luego atajar al cortafuegos, pues venga, voy a, a parar, me parece, a ver, puedo seguir así un rato, pero, venga, por atrás, por la,